jajajaja que ademas no te deje este guillo negro no y puede mezclar colores no solo uno de los osea podrías poner en pausa cambiarlo y empezar con otro pero no la impresora que meca para encontrar otro color la impresora grande si puede tener dos filamentos y 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